El amigo que yo El amigo que yo Me dice que soy un amigo, papá Toda la noche mi vida se ve por ti Y dime la verdad Tu no ame los ojos, por eso que finge afán No se vó tanto tiempo a caber 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 Me dice No se vó tanto tiempo a caber 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 Amén.